el primer vídeo nos pone un ejemplo en una granja donde hay varios animales los cuales contamos nos pone algunos ejemplos los cuales nos explica que es más fácil acomodar nuestros datos en pictogramas así podemos saber que hay más gallos que vacas y caballos de forma más sencilla esas son las preguntas de qué forma puedes acomodar datos en un pictograma qué dibujos o figuras puedes utilizar en un pictograma de qué crees que sirva acomodar los datos en este tipo de tablas el siguiente vídeo se llama elabora tablas de conteo y gráficas de barra el vídeo nos habla de tablas y conteo de gráfica las tablas de conteo se utilizan para organizar información después nos muestran una gráfica de barras y con ayuda de la tabla de conteo llenan la gráfica ejemplo si en nuestra tabla tenemos nueve cuadrados en la gráfica de barras poner ponemos nuestra barra hasta el número 9 estas son las preguntas para qué sirve una tabla de conteo cuáles son las similitudes y diferencias entre el pictograma y una tabla de conteo qué datos puedes registrar en una tabla de conteo tú ya lo has hecho antes cuando el vídeo se llama interpretación de barras la cual nos explica que para interpretar una gráfica de barra tenemos que observar la información ejemplo el día jueves se vendieron 15 productos y el viernes 10 entre más grandes sean nuestros valores la gráfica será más grande y viceversa eso nos ayuda a resumir la información esas son las preguntas qué información podrías registrar en tablas o pictogramas qué uso le puedes dar a las tablas de datos o pictogramas en tu vida diaria qué utilidad podrías tener la interpretación de tablas o gráficas en lo cotidiano lo has hecho seguimos con ciencia natural es el primer vídeo nos habla de la electricidad la electricidad puede transitar por objetos en los que puede viajar con mayor facilidad se le llama buenos conductores y en los que no se les llaman malos conductores si nos fijamos en un cable podemos ver que dentro tiene un material metálico y alrededor una goma plástico la goma plástico que tiene no deja que la electricidad escape a esa goma se le llama aislante nuestro cuerpo es conductor por lo que tenemos que tener cuidado con la electricidad esta es la pregunta qué pasaría si los cables no tuvieran plástico goma por fuera el siguiente vídeo nos habla de la electricidad todos los aparatos eléctricos funcionan por la electricidad la electricidad está dividida en dos cargas las positivas llamadas protones y las negativas llamadas electrones y neutras que se llaman neutrones la carga del mismo signo se repelen y las cargas contrarias se atraen antes de llegar a nuestra casa la electricidad viaja a través de líneas de alta tensión hasta llegar a estaciones de transformación donde se baja el voltaje para que puedan llegar a nuestros hogares después de pasar por la estación pasan por líneas de baja tensión el siguiente vídeo nos habla de los conductores de electricidad para probar los conductores armamos un circuito por ejemplo el plástico es un material no conductor el aluminio es un material conductor el vidrio es un material no conductor el cobre es un material conductor la madera es un material no conductor el acero es un material conductor y el agua es un material conductor estas son las preguntas porque algunos materiales conducen energías y otros no si tú quisieras conducir energía que material usarías el siguiente vídeo nos presenta experimentos con electricidad estática al frotar un tubo de cocina y colocamos unos trozos de aluminio al pasarlo cerca éste se mueve debido a la carga eléctrica en el segundo experimento frotamos un trapo con el globo y lo acercamos al azúcar y ésta es atraída el siguiente experimento al frotar el globo y la bolita de carga negativa por la que se repelen el siguiente experimento frotamos un plato de unicel con un trapo y colocamos bolitas de papel aluminio al acercar nuestros dedos éstas se repelen debido a que ambas tienen carga positiva esa es la pregunta porque es posible utilizar nuestro cuerpo para que funcionen algunos experimentos comenzamos con español el siguiente vídeo nos presenta una dinámica en la cual tenemos que adivinar el refrán te dejaré algunos para que puedas adivinarlo el siguiente vídeo nos enseña el sentido literal y figurado nos ponen un ejemplo el vaso se partió al caer el suelo en esta frase el verbo caer tiene sentido literal o sea romperse mientras que en esta otra frase el niño se partía de risa tiene un significado figurado que quiere decir que el niño se reía mucho el primer vídeo nos habla de la historia del refrán te salvó la campana es utilizado para evitar hacer algo que no queremos hacer cuando otro suceso lo se impone el origen del refrán se remonta cuando la medicina no puede determinar si una persona estaba muerta o sufría de una enfermedad llamada catalepsia o sea que eran enterradas vivas debido a esto colocaban campanas en el exterior de modo que el difunto podría sonarla a través de un cordón para que se salvara de morir enterrado el segundo vídeo nos habla del refrán el a ojo de buen cubero cuando se trata de medir algo de manera precisa pero no se tiene ningún instrumento de medición el origen de este refrán comienza en la época feudal cuando existía la profesión de cubero el cual era la persona encargada de medir líquidos aceites estas medidas cambiaban en diferentes territorios por lo que el cubero tenía que tener un buen ojo para saber hacer las mismas medidas en sus tinajas el siguiente refrán es zapatero a tus zapatos es usado cuando una persona opina sobre algo que no entiende la historia comenzó cuando un pintor expuso su obra en una ocasión un zapatero se acercó y le dio recomendaciones sobre su pintura a lo que el pintor contestó el zapatero no debe de juzgar más arriba de las sandalias estas son las preguntas comprendes mejor los refranes después de haber visto estos vídeos explica el mensaje implícito y explícito del que más te haya gustado el siguiente vídeo se llama dichos y refranes colombianos donde se presentan algunos refranes por ejemplo cría cuervo y te sacarán los ojos de esperanza vive el hombre y muere de desilusiones de tal palo tal estilla dime con quién andas y te diré quién eres quien con lobos se junta a huyar se enseña por mencionar algunos el siguiente vídeo se llama dichos españoles para reflexionar y nos muestra algunos refranes que se dicen en españa por ejemplo la suerte de la fe a la bonita la desea no hay peor sordo que el que no quiero ir a palabras necias oídos sordos cuando una puerta se cierra otra se abre la verdad como el aceite queda encima siempre el que mucho corre pronto para por mencionar algunos el siguiente vídeo habla de refranes argentinos el vídeo nos muestra algunos refranes que se dicen en argentina por ejemplo la casa con buen cimiento no teme a ningún viento lo barato cuesta caro al arbolito hay que enderezarlo desde chiquito a dios rogando y con el mazo dando lo que mal empieza mal acaba el que tiene hambre con pan sueño por mencionar algunos estas son las preguntas que te parecieron los refranes de otros países encontraste alguno que ya conocías cuál fue el que se te hizo más difícil de comprender trata de escribir tu propio refrán recuerda que de preferencia debe rimar y llevar un mensaje implícito que indique una lección o aprendizaje